Recuerda que yo te quiero A veces quiero hablarte, reflejarme en tus ojos Y contarte mis cosas que me digan las tuyas Sentir que aún me quieres, saber que aún te quiero Que nuestro fuego vive muy dentro de nosotros ¿Dónde está el amor? ¿Dónde se quedó la vida? Nos envuelve el mundo Nos arrastra rutinas Contra viento y marea, aquí está el grupo ¡Selente! A veces quiero hablarte, reflejarme en tus ojos Y contarte mis cosas que me digan las tuyas Sentir que aún me quieres, saber que aún te quiero Que nuestro fuego vive muy dentro de nosotros ¿Dónde está el amor? ¿Dónde se quedó la vida? Nos envuelve el mundo Nos arrastra rutinas Rutinas ¡Ahora! ¡Gracias!